Hola amigos, bienvenidos a otro nuevo vídeo de Sabor Sabor. Hoy vamos a estar preparando una rica tortilla paisana, que es súper fácil de preparar y es hecha a base de verduras. Y le puedes poner jamón o chorizo. Esta tortilla es ideal para comer a cualquier hora y es un plato muy apropiado para ir de camping o a la playa, ya que la podemos consumir fría o caliente. De cualquier manera, está deliciosa. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar. 4 papas o patacas. 1 puñado de guisantes, más o menos yo estoy utilizando como 100 gramos. 1 calabacín, 1 medio pimiento rojo, 1 medio pimiento verde, 2 cebollas. Si tu cebolla es grande, pues utiliza solo una. 1 trozo de chorizo, 1 trozo de jamón serrano, un poquito de pimienta, sal, aceite de oliva y 7 huevos. Lo primero que vamos a hacer es cortar el jamón y el chorizo. Primero vamos a comenzar cortando las patatas. Cogemos las patatas, las cortamos en 4 trocitos. Y las cortamos. Puedes cortarlas como tú quieras. Si prefieres, puedes cortarlo. Así como estoy haciendo yo. Ya que cada persona tiene su propio estilo para cortar las verduras. Así como estáis viendo, ni muy finas ni muy gruesas. Ahora que ya tenemos todas las patatas cortadas, vamos a echar el aceite de oliva a la sartén. Yo no voy a estar echando demasiado, ya que yo voy a pochar las patatas. Ya que no necesitamos freírlas. Las vamos a pochar. Ahora que ya tenemos el aceite caliente, vamos a incorporar las patatas. Les vamos a añadir una pizca de sal. No demasiada, porque durante la elaboración vamos a estar utilizando el sal varias veces. Y ya debemos tener en cuenta que el jamón y el chorizo que vamos a utilizar ya está salado. Y vamos a dejar que se pochen durante unos minutos. Ahora vamos a continuar troceando la cebolla. Vamos a coger la cebolla, la cortamos por la mitad y la cortamos así en tiritas. O en juliana. Ahora que ya tenemos la cebolla cortada, vamos a colocar otra sartén. Vamos a echar un poquito de aceite de oliva. Y vamos a echar las cebollas. Vamos a dejar a que se poche ligeramente. Y mientras tanto, vamos a ir cortando el resto de vegetales. Y los vamos a ir reservando. Vamos a continuar cortando el calabacín. Yo lo voy a cortar así, en dos trozos a la mitad. Y ahora los voy cortando. En láminas finitas. Yo lo voy a estar cortando con la piel. Tú si prefieres puedes retirársela. Pero yo creo que así queda mucho más bonita. Y los vamos a ir reservando. Y los vamos a ir reservando. Y los vamos a ir cortando en un plato. Ahora continuamos cortando el pimiento verde. Primero lo vamos a cortar en tiras. Y ahora lo colocamos al otro sentido. Y lo cortamos en cuadros o en dados. Ni muy grandes ni muy pequeños. Pero bueno, puedes cortarlos como más te guste. Ahora cortamos el pimiento rojo. Y lo vamos a ir reservando en el plato también. Ahora vamos a continuar cortando el jamón y el chorizo. Vamos a comenzar cortando el jamón serrano. En cuadraditos o dados chiquiticos. Primero lo cortamos así a lo largo. Y después a lo ancho. Si a ti no te gusta alguno de estos ingredientes. Puedes omitirlo. Así, ni muy grandes ni muy chiquitos. Y ahora hacemos el mismo proceso con el chorizo. Lo puedes cortar así en rodajitas si prefieres. Y ya lo vamos cortando. En cuadraditos chiquitos. O puedes cortarlo así a lo largo. Y lo cortas sin tiritas y luego en cuadraditos. Ahora que ya lo tenemos cortado. Lo reservamos. Por este lado vamos a colocar un plato. Puedes estar utilizando una tapa o un plato. Y le vamos a dar la vuelta. Y ahora con mucho cuidado la vamos a ir echando en el plato. Ahora con la cuchara o con el mismo plato vamos a ir acomodando los bordes. Ahora vamos a dejar que se cocine por el otro lado. Eso ya depende de cómo te guste. Si te guste más jugosa o más cocinada. Yo en mi caso me gusta que esté bien cocinada. El pimiento verde y el pimiento rojo. Y vamos a dejar que se poche durante unos minutos más. Y le vamos a echar una pizquita de sal. Muy poquito. Recordad que ahora le vamos a añadir el jamón y el chorizo que ya está salado. Ahora mientras tanto vamos a ver cómo van las patatas. Como veis ya están ligeramente pochadas. En este punto le vamos a añadir el calabacín. Y vamos a dejar que se continúe pochando todo junto unos minutos más. Mezclamos todo bien. Y dejamos que se siga cocinando hasta que esté doradito. Ahora que ya tenemos todo doradito. Le vamos a incorporar los guisantes. Los vamos a dejar más o menos durante un minuto. Ya que los guisantes que estoy utilizando son congelados y se cocinan muy rápido. Y queremos que nos queden enteros. Porque quedan mucho más bonitos. Porque después al echar el calabacín, si nos quedan muy desechos, se mezclaría y no lo distinguiríamos. Ahora que ya tenemos el chorizo y el jamón y los vegetales, que ya están listos, ya están doraditos, vamos a apagar el fuego y los vamos a reservar. Ahora que ya lo tenemos pochado, porque lo necesitamos pochado, no necesitamos que se fría. Como veis, ya está listo, lo vamos a retirar. Lo vamos a escurrir bien. Y lo vamos a ir reservando en la otra sartén donde tenemos el resto de ingredientes. Lo vamos a ir escurriendo bien para que no nos quede demasiado aceite. Ahora que ya tenemos todos los ingredientes listos, vamos a echar los huevos en un bol. Ahora que ya tenemos los 7 huevos en un bol, le vamos a añadir una pizca de sal, muy poquito. Y lo vamos a batir ligeramente. Tampoco vamos a batir demasiado el huevo. Ahora que ya lo tenemos ligeramente batido, le vamos a añadir la mezcla anterior. Le vamos a incorporar todos los vegetales con el jamón y el chorizo. Y ahora le vamos a echar la pimienta negra. Esto de la pimienta negra es opcional, yo siempre se lo pongo. Y ahora vamos a mezclar todo muy bien. Hasta que se integre todo, el huevo con los vegetales, el chorizo y las patatas. Con estas cantidades que yo estoy utilizando, te sale una tortilla bastante grande, como para 6 o 7 personas. Si tú necesitas hacer para más personas, simplemente duplicas las cantidades. Si necesitas hacer menos, pues igualmente las divides. Normalmente se suele utilizar dos huevos por persona. Ahora que ya lo tenemos bien mezclado todo, que todo está bien integrado, vamos a ir a la sartén. Un chorrito de aceite de oliva. Ligeramente puedes utilizar del aceite que te sobró donde has freído, donde hemos cocinado los vegetales. Vamos a dejar que se caliente bien la sartén y esparcimos el aceite por los bordes. Ahora que ya el aceite está caliente, incorporamos la mezcla. Como veis, nos va a quedar una tortilla bastante grande. Y lo extendemos bien. Ahora vamos a remover la mezcla. Esto nos va a ayudar a que se cocine mejor por el centro. Y así nos quede más jugosa, ya que no va a perder. Ya que se va a cocinar antes. Es importante que estés utilizando si tienes una sartén antiadherente, ya que estas tortillas suelen pegarse bastante. Y si no tienes una sartén antiadherente, pues con mucha paciencia y cuidado. Ahora, extendemos toda la mezcla uniformemente. Y vamos a ir acomodando los bordes. Ahora la vamos a dejar que se cocine por este lado, a fuego medio-bajo, durante unos 3 o 4 minutos aproximadamente. Y ya pasado ese tiempo, ya la tenemos lista. Ahora la vamos a emplatar. Vamos a coger un plato suficiente amplio. Y vamos, con mucho cuidado, a colocar la tortilla. Y así es como la vamos a presentar. Mirad que bonita. Ahora vamos a cortar un trozo para que veáis como ha quedado por dentro. Mirad que bonita nos ha quedado. Con estos colores parece un mosaico. Y mirad que fácil es de preparar esta tortilla. La verdad que con estos contrastes de colores se ve un plato muy atractivo. Bueno, espero que os haya gustado esta receta. Y no dejéis de prepararla, ya que es un plato sorprendentemente rico. Y no olvidéis que la mía está bastante pasada porque me gusta así. No me gusta con el huevo sin cuajar. Pero tú puedes cocinarla a tu gusto. Puedes dejarla más o menos jugosa. Y si os ha gustado este video, dame un like. Suscríbete si no lo has hecho. Activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo video. Y no te olvides de compartir en tus redes sociales. Y muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Chao. No te olvides de compartir en tus redes sociales.